¡Suscríbete al canal! Y el tema que estaremos hablando el día de hoy es sobre el azúcar Muy importante porque es una problemática que está afectando a nuestra población Así que listos mis solecitos, estamos preparados Además felicitarlos siempre por la campaña Todo un éxito, las novedades que vienen Y el acompañamiento de esta información responsable de cómo cuidar mejor nuestra salud El tema de la diabetes, así es, ¿verdad? Exactamente, otra vez muchas gracias por la invitación Y bueno, ya este es el tercer programa en el que estamos hablando de diabetes, de azúcar Y el día de hoy en particular vamos a hablar de un problema muy importante Que a veces la población en general confunde A veces se confunde un bajón de glucosa El famoso bajón de glucosa que se llama hipoglicemia Con una bajada de presión Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? La gente a media mañana se siente un poquito mareada Un poquito de sudoración Siente que taquicardia pues le late más rápido el corazón Se siente mareado Y mucha gente dice, se me bajó la presión Y en realidad a lo mejor no es la presión En realidad es una baja en los niveles de glucosa en sangre Una hipoglicemia ¿Hay maneras de tratar la hipoglicemia? Bueno, una manera de detectar la hipoglicemia Es midiéndose el azúcar Que para eso está precisamente este aparatito Que es el glucómetro Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Si la persona tiene esta sensación Y se comprueba que es una hipoglicemia La que está sucediendo Hay que tomar una carga pequeña de carbohidratos Lo que más rápido te puede sacar de la sensación negativa Es tomar precisamente pues a lo mejor un jugo Un jugo de naranja Algo que tenga una pequeña cantidad de azúcar Para que el nivel de glucosa vuelva a estabilizarse Sin embargo, si la persona está presentando estos síntomas Como es recurrentemente No hay que estar tomando azúcar todo el tiempo Porque si uno está tome y tome y tome azúcar Lo que estamos haciendo es, bueno, coloquialmente Echándole leña al fuego Nunca vamos a pasar la llama, ¿verdad? Entonces, y eso lo dijimos en los programas pasados El diabético tiene que consumir carbohidratos Pero básicamente carbohidratos complejos Pues el diabético tiene que comer tortillas Tiene que comer arroz Tiene que comer incluso pan, pan integral Que eso le va a mantener buenos niveles Y sostenidos de glucosa En cambio, si el diabético está consumiendo Y consumiendo azúcar Nunca va a salir de ese círculo vicioso O incluso no puede La persona no es necesariamente diabética Pero el estar en ese círculo constante Te puede conducir a la enfermedad Entonces hay que prevenir El azúcar, ojo, es un alimento más Desde el primer día lo dijimos No hay que satanizar el azúcar No hay que decir, no, el azúcar es el diablo Pero hay que controlarlo Digo, me van a matar mis amigos cañeros No hay que decir, oye ¿Cómo me estás echando mala propaganda? No, 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 no El azúcar es un alimento más Pero tenemos que consumirlo en cantidades pequeñas ¿Y cuando hablas de cantidades, doctor? Por ejemplo, para una persona que tiene, digamos O no necesariamente que tenga problemas de diabético O sea, la cantidad de pan durante el día O la tortilla O lo que significa el carbohidrato como tal Bueno, las cantidades se tienen que ajustar A las características de cada persona No es lo mismo la cantidad de carbohidratos Que va a consumir un adolescente Un adulto Un deportista Un adulto mayor Una persona que trabaja a nivel de oficina Con vida más sedentaria O sea, la cantidad se ajusta Para peso de la persona Si la persona está en condiciones De composición corporal correcta O tiene problemas de obesidad O, ¿no? Ahí vamos ajustando Y el estilo de vida es una de las cosas más importantes Si yo soy una persona que hace mucho deporte Que soy activo Es ahí donde podemos incluso Hasta darnos ciertos lujos ¿No? ¿A quién no le gusta comerse un brownie Con helado de vainilla? ¡Qué rico! Un brownie a la mode Pero Después de eso Pues tendremos que tener mucho cuidado Y ser muy activos Si los consumos de azúcar son altos Definitivamente Doctor, yo le comentaba En una ocasión Que cuando sentía, digamos Eso Que estaba Ay Pues, o sea Tal vez como muy adormecida Y necesitaba sentirme Despierta Entonces me compraba Una milkshake De chocolate, ¿verdad? Y entonces Y con eso Ya me levantaba Y qué bien Entonces no necesariamente Estoy tratando Eso es justamente Lo que te estaba diciendo Si eso Te está pasando Recurrentemente Para empezar Esto Tienes que hacerte Un monitoreo Este aparato De hecho Vamos a hablar rapidísimo De esto Perfecto Tiene 180 Memorias Memorias Para que la gente Se esté probando Su glucosa Y vea cuál es Historial Cómo va Si subes y bajas Ok Pero si te está pasando Recurrentemente El azúcar No te va a componer Te va Te va a mejorar En el momento Instantáneamente Pero el problema Va a estar ahí presente Entonces lo que hay que hacer Aida en tu caso Es ver Qué carbohidratos Vas a comer Temprano En tu casita Excelente No venirte sin desayunar Eso Que eso no sucede ¿Verdad? O sea En tu casita Ver qué carbohidratos Vas a comer Si vas a comerte una tortilla Si vas a comer pan integral Y eso te va a mantener Tus niveles de glucosa A través de la mañana Pero si no lo estás haciendo Y se te viene el bajón Te sientes adormecida Te da dolorcito de cabeza Te da esta sensación mala Claro Uno se toma una milkshake Que tiene un vaso de azúcar Totalmente Y te levanta como droga Sí Pero precisamente Eso es lo que no hay que hacer No hay que hacer Eso hay que tener mucho cuidado Porque eso te va A con No, no No te quiero Sentenciar ¿Verdad? Pero puede causarte problemas A futuro Y mejor prevenir Que lamentar Definitivamente Así que tenemos El glucómetro Y muy sencillo De poderlo utilizar Dentro de la campaña Y como parte Pues de la misma Se están entregando También a la audiencia A través de rifas En las redes sociales Y toda una mecánica Que va dirigida A fortalecer Pues esta área Y poder garantizar La salud Y el bienestar De la familia Entonces Este glucómetro Que lleva este historial Y que te permite Tener una medición Además Hablarnos sobre La bondad Así es Aida Este es un aparato Como dice el doctor Muy fácil de usar Tiene 180 memorias En él O sea que usted puede llevar Prácticamente todos los días Puede llevar Una tabla De su comportamiento También es un producto Con todos los certificados Internacionales Y sobre todo Con la garantía Que da Welpro Una marca Que lleva muchísimos años En Nicaragua Una marca Pensada en el bienestar Para usted Y su familia Así que agradecemos Nuevamente Y también les queremos Comunicar Que estén atentos Porque a partir De la próxima semana Welpro vuelve Nuevamente Con nuevos productos Porque al final De cuentas Lo que nosotros Queremos es ir Ampliando este catálogo Para beneficiar A más familias Nicaragüenses Así que estén atentos A las redes sociales Donde nosotros Todos los días A través de Voz TV Su canal amigo Nosotros vamos a estar Entregando A las familias Nicaragüenses Un producto Un equipo Welpro Estén atentos La próxima semana Nosotros les comunicaremos Que al será Y la dinámica también De esta rifa Estas entregas Claro Excelente Ahora En casa tenerlo Y este para ti Te puede ser utilizado Digamos O es únicamente Para la persona Para una sola persona O como sería Porque Si la verdad Es que este aparato Puede ser utilizado Si hay varias personas Que padecen la enfermedad O que piensan Que necesitan Un mejor control Esto puede haber Un solo aparato Por familia Porque la verdad De que esto se utiliza Es muy fácil de usar Solamente se inserta Solamente se inserta la tira Y se hace un pinchazo Muy, muy, muy pequeño Ya sea Se recomienda hacerlo A los lados De los dedos Que es donde hay Menos terminaciones nerviosas Y por ende duele Es menos indoloro Es menos incómodo Y el resultado Se da en 5 segundos Es, como decía nuevamente Tiene 180 memorias Es una pantalla grande Fácil de leer Fácil de leer Fácil de usar Y práctico Muy práctico Porque puedes llevarlo Si, lo puedes llevar En tu casa La verdad Y viene con un estuche Dentro del estuche Vienen ya El kit que nosotros Estamos obsequiando A través de VozTV Pues es un kit De glucómetro Que es fácil Rápido, preciso Incluye tiras de lectura Y aparte de eso Sus tiras también Las puede encontrar En cualquier farmacia O supuesto Su lugar de conveniencia Excelente Muchísimas gracias Tania Doctor Francisco Gracias a ustedes Y definitivamente Pues toda esta información Que podemos retomar Y estar conscientes También de estos Buenos hábitos Y sobre todo Ahora Estas recomendaciones También caben Para los niños O sea En el caso de los niños ¿Cómo funciona? Creo que es una De las cosas más importantes Y es justo De lo que hablábamos La semana pasada Nutrición infantil Si a los niños Desde pequeños Les enseñamos A tener buenos hábitos Pues cuanto mejor Recuerden que sus hijos Siempre van a tener Mucha predisposición Y sensibilidad A los sabores dulces Por lo tanto Papás Mucho cuidado Con la cantidad De azúcar Que les den Yo el otro día Hasta hice Un pequeño cálculo Si uno se toma Tres bebidas al día Con dos cucharadas De azúcar Que en realidad Dos cucharadas de azúcar Las vemos hasta como Normales Así nos estamos tomando 10 libras de azúcar Al año Con tres bebidas Al día Un cafecito Dos fresquitos Entonces Es una cantidad Muy grande de azúcar Tenemos que bajar Esa cantidad En general Y enseñarles A los hijos A que no tengan Un umbral De azúcar Tan alto Yo en mi consultorio En Nutrisistema Siempre abugo Con los pacientes A que a sus hijos Les enseñen A no comer Cantidad grande de azúcar Tampoco significa Como decía al principio Satanizar Los postres Y eso Pero saber De que ciertas cosas Y ciertos postres Van a ser algo Que se va a presentar De vez en cuando De fin de semana Y cosas por el estilo Y no en el día a día El día a día Es donde tenemos Que cuidar mucho Y trabajar Arduamente Excelente Muchísimas gracias Por sus recomendaciones Tania Muchísimas gracias También por todo el apoyo A través de Huelpo Y esta campaña También En alianza Con Voz TV Nos tenemos que ir A una pausa Y cuando regresemos Más información Aquí en su revista De Solasol Más información